Te juro que ese oscuro no olvido Movimientos que no tienen sentido Pilares lo tengo derretido Mira como me tiene metido Y ella brilla Como un diamante Mente fría Me sacó de la tarde Toda la noche estuvo Trabajando en el tubo Mucho dinero hubo Se fue con sus amigas pa'l Nobu Nunca nada la tuvo Mucho dinero tuvo Lo que dijo los